Es Emilio Villalba, Sara Marina y el resto de componentes de Sefárdica. Con Emilio Villalba, si lo hemos pedido y amablemente accedido, vamos a hacer una serie de capítulos donde vamos a hacer que la historia esté en el presente. Hoy, en concreto, lo que planteamos es el sonido del organistrum, de fondo, a la zanfona, una historia de ciencia y música callejera. Primer capítulo. Emilio Villalba, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros? Encantado de saludarte. ¿Todo preparado para actuar en ese sitio mágico de los alcáceres de Sevilla? Bueno, pues ahí andamos con un poquito de calor, pero es normal en Sevilla en estos días. Así que una calurosa noche de verano. Bueno, nada. De lo que se trata, el problema sería más preocupante que hiciese fresco. A lo mejor hay gente que lo desea, pero a propósito, los instrumentos de madera, esto de las temperaturas, las humedades y tal, ¿tú lo notas como instrumentista, como intérprete, Emilio? Bueno, es una preocupación constante en el concierto, porque uno quiere hacer fantasía y realidad la música que tiene en la cabeza, pero el instrumento tiene que estar preparado. Y como trabajamos con instrumentos que están construidos, con los materiales que se hacían antaño, con las de tripa, las maderas, en fin, todo se mueve con el calor. Y la verdad es que sudamos, además del calor, sudamos en el ajuste previo de los instrumentos para que el público pueda disfrutar de estas músicas y del sonido que ofrecen. Eso es ser detallista y hacer las cosas bien. En este caso, en los Alcázares, el Real Alcázar de Sevilla estarán presentes, pero mañana van a estar en Béjar, al sur de Salamanca a las 8, en la finca renacentista del Bosque y ya el martes van a estar en el Festival Bajo la Luna en Benadaladiz, en la Sierra de Málaga. Bueno, el caso es que contigo vamos a escuchar el Organistrum primero un poco, para hacernos una idea. Hemos escuchado el Organistrum en este recorrido que nos va a llevar hasta la zanfona. El Organistrum es el que aparece en el Pórtico de la Gloria, en el Pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela, un instrumento muy llamativo y propio de la Edad Media. ¿No es así, Emilio? Bueno, es uno de los primeros instrumentos con que yo considero que se empieza a hacer ciencia de la música. Es decir, esto no crece en una planta regándola, sino que es fruto del ingenio del ser humano en crear un aparato que sea capaz de hacer música con un mecanismo para que las notas se den con precisión. Por eso ponen una rueda, para que al frotamiento de la cuerda sea un sonido constante y un sistema de llaves o de teclas que, colocadas estratégicamente, serán las notas. Es un antes y un después del extraño de la música, porque a partir de ahí empezaríamos a tener ya unos registros de lo que podían ser las notas del Torre de Infosolasi a la actualidad. Algo tan obvio, eso tuvo un proceso. Y el Organistrum es como ese paso. Era un instrumento que se desarrolla en los monasterios y servía tanto para enseñar música como para hacer una fijación de esas melodías para que de un monasterio a otro siempre sonara exactamente igual. De alguna manera era la base, vamos a utilizar esa expresión, algo más moderna posiblemente de lo que eran las melodías o los cantos, porque hay que señalar que toda esta música parte de los monasterios. Hay referencias de los siglos X y XI, ¿no es así, Emilio? Exactamente. Por lo menos son los registros que tenemos. No sabemos si antes, seguramente sí, ¿no? Ya estarían ahí haciendo estas experimentaciones, pero es en los monasterios donde parte esta ciencia porque todos sabemos que allí es donde estaban las bibliotecas, donde estaba el saber, donde se estaban traduciendo los antiguos tratados grecolatinos. Y ahí es donde ellos empiezan a especular y a hacer este tipo de ciencia de la música y por eso se llama este instrumento el Organistrum, que es una mezcla de dos palabras, el órgano y el instrumento, instrumento para sostener el órgano, digamos, la melodía. Entonces a los monjes este sonido continuo que producía el instrumento les servía como una especie de colchón, como de asentamiento natural para que ellos pudieran entonar las melodías. Por lo tanto, ahora es que estamos muy acostumbrados, como decía antes, a saber las notas musicales, pero tenemos que retrotraernos a mil años atrás y a ver cómo le explicaba esto a una persona, cómo sonaba un do, cómo sonaba un re, cómo sonaba un fa, un sol. Y ese instrumento te permitía, precisamente, levantando la llave, que daba esa nota con precisión, se podía enseñar a la música y hacer que la música sonara, como te digo, en toda la Europa cristiana. Instrumento, el Organistrum sosteniendo los cantos. Como hemos comprobado en estos instantes, ya digo, no solamente el Pórtico de la Gloria, atención, en Santiago, sino también la Colegiata de Toro, en Zamora, también tiene representaciones de Organistrum. Y luego viene el momento de la sinfonía. Porque, como todo en la vida, Emilio, los instrumentos también evolucionan y se van haciendo más manejables, posiblemente para llegar a, no sé si a más públicos, porque eso es una terminología muy de hoy en día, pero sí para que los instrumentistas pudiesen utilizarlos mejor, tal vez, Emilio. Sí, no sabemos realmente el proceso, qué pasó de ese salto, porque mientras más atraen el tiempo, más complejo es encontrar la información. Lo que sí podemos ver en las miniaturas del famoso Códice de las Cantidades de Santa María, el Códice de los Músicos, concretamente, en una de esas miniaturas, muy pequeñitas, aproximadamente de 13-15 centímetros de diámetro, aparecen dos músicos tocando lo que sería la evolución del Organistrum. En este caso ya más pequeñito, no es como en el Pórtico de la Gloria, que hay dos personas manejándonos, uno maniobrando la rueda y otro con el teclado, sino cada músico ya en una pequeña caja tiene el teclado y la manivela. Lo que sí vemos son dos músicos, uno con la cabeza tonsurada, que sería un monje, enseñando a un novicio cómo se tocaría. En la miniatura, precisamente, los dos están en la misma posición. Y podemos intuir que sigue teniendo ese principio de enseñanza musical para explicar a otro alumno cómo sonan esas notas musicales. Y la sinfonía, pues también hay otro salto. Del Organistrum aparece la palabra sinfonía, que es un poco extraño, pero en verdad sinfonía viene del griego consonancias, es decir, era un instrumento donde estaban perfectamente adjudicadas las notas musicales para que sonaran con esa palabra tan bonita que especificaban en estos tratados. Las consonancias, lo que era lo ordenado, lo adecuado, y que sonaría bien para la estética del arte. Qué bien lo cuentas, Emilio. Es una maravilla, porque de esa manera podemos entender mejor lo que es la sinfonía, como lo haremos también al reconocer algunas danzas del Renacimiento. Sigue evolucionando el instrumento para amenizar no solamente en los ámbitos eclesiásticos, sino también en la propia calle, en tiempos en los que se suceden las diferentes reformas y rebeliones dentro de la Iglesia cristiana. Es el Renacimiento, Emilio. Aquí hay también otro salto en la historia del instrumento y que con esas reformas, con esas trifulcas que suceden en el propio seno de la Iglesia, se empiezan a prohibir los instrumentos creados por el ser humano en los actos litúrgicos, en las misas, en los kiries, y solamente se empieza a hacer música sagrada con la voz. Entonces, el organistrum, la sinfonía, va a desaparecer del ámbito clasércico y, sin embargo, va a aparecer en manos de gente, digamos, de reputación dudosa, en manos de mendigos, de músicos callejeros, de jugulares. Pero, sin embargo, va a haber una música muy interesante que podemos ver que existiría. No la podemos escuchar porque no se ha conservado notación, pero seguimos en cuadros de Brueger del Viejo, del Bosco, cómo hay ambientes callejeros donde siempre hay grupos de personas en una ciudad, en un pueblo, alrededor de un músico que está tocando este instrumento. Entonces, deducimos, intuimos que este tipo de danzas estarían tocadas con este tipo de instrumentos, que ya habían evolucionado a partir de la sinfonía, que era una simple caja, pero el instrumento ya se hace un poco más grande, otra vez, pero sigue siendo posible tocar una sola persona, pero tiene un cuerpo ya parecido al de un laúd, al de una guitarra, con lo cual la resonancia hace que el instrumento suene mejor y, seguramente, el mecanismo, gracias a los avances de la relojería, de los ingenios mecánicos de la Alemania, de finales de la Edad Media, de principios del Renacimiento, haría que toda esa mecánica de teclas y de ruedas hicieran posible que el intérprete tocara piezas de más dificultad y, con eso, evolucionaría, por supuesto, el instrumento y la música que se podía hacer con él. ¿Qué tipo de madera se utilizaban, Emilio? Pues las maderas las que estarían a la mano. Normalmente, los instrumentos tienen que tener unas maderas en el cuerpo semirrígidas, sólidas, que puedan soportar la presión de las tensiones de las cuerdas. Se puede usar arce, se puede usar nogal, se puede usar fresno, maderas que estén al alcance de la mano del entorno, ¿no? Y también, por supuesto, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, llegarían tipos de maderas distintas, ¿no? También en el comercio del Mediterráneo. En las piezas fundamentales como los puentes, las clavijas, se usan el boj, el ébano, que son maderas muy duras, que van a aguantar que se sujete una cuerda, en este caso de cripa, y que aguante la tensión. Las tapas se suelen hacer de pino a veto, que es una madera que va a tener una flexibilidad que permite la vibración, ¿no? En definitiva, es un instrumento muy complejo y que la ciencia, en este caso de los violeros, los artesanos, los rutieres, saben muy bien cómo no solamente el tipo de madera, sino el corte, que también es importante, ¿no? No se puede cortar de cualquier forma porque el instrumento se podría deformar con el paso del tiempo y esos asamblajes, siempre con colas naturales también, por supuesto. Tiene una ciencia de montaje y de precisión. Son más de 200 piezas, a veces muchísimas más, que todas tienen que estar perfectamente colocadas para que el músico pueda hacer realidad a la fantasía que tiene en la cabeza. Es decir, no es una simple bocina que hace moc-moc, sino que es un artefacto con una serie de teclas que poniéndole unas cuerdas bien afinadas se pueden hacer melodías maravillosas y con todo tipo de sensaciones para que el oyente disfrute del arte, de la música. Está hablando el músico responsable de la Fundación de Instrumentos Musicales con Historia. Va evolucionando y llegamos a las Cortes Versallescas. Pero comparado con lo que hemos venido escuchando de siglos anteriores, sí, parece todo más complejo, que hay más notas, que hay como más arreglos en las composiciones, Emilio. Bueno, sí, al final el instrumento va adaptándose a los tiempos. De hecho, la forma va cambiando. Se hacen más decorativos, incluso, ¿no? Hay ejemplos en los museos de París, en el Museo de los Instrumentos de Berlín, de Alemania, que hay algunas estas zanfonas barrocas que las hacemos ya con muchas decoraciones de taracias de madera, con una cabeza tallada en el clavijero. Bueno, en fin, eran instrumentos que estaban demandando la alta sociedad del momento, tanto aristócratas como burgueses, porque estaban, por decirlo de alguna forma, influenciados por una idea de lo exótico. Parecía que les aburría tocar un simple violín, que eso ya estaba estandarizado en el momento, y la zanfonia como que les llamaba la atención. Zanfonia que viene de la evolución de la palabra sinfonía medieval, ¿no? Al final se va cambiando, ¿no? En la forma también de lo que avanza el idioma, ¿no? De todas formas, instrumentos en cada país reciben un nombre. Y entonces, en esas costes de la Europa, de los aristócratas, de los burgueses adinerados, jugaban a esos ambientes exóticos, se disfrazaban de turco, hacían decorados, especies de teatros, contrataban actores. Les entusiasmaba mucho ese ambiente de escritos de las novelas que leían, ¿no? Volvían a leer cosas antiguas y querían hacer mitos griegos, cosas antiguas, pero a la estética, evidentemente, de la época del barroco. En el barroco también había una vinculación con el violín. Y del barroco a la actualidad. La zanfora en la actualidad, bueno, y el zorongo de por medio, posiblemente, Emilio. Bueno, es algo que estamos ahora investigando un poquito y también lanzándonos al vacío de la creación, que es experimentar cómo podría haber sonado la música tradicional con estos instrumentos. Como te decía antes, Arturo, vemos muchas estampas antiguas, vemos cuadros donde están los instrumentistas tocando en la calle, tocando en patio, tocando en saraos, y, sin embargo, no hay esos registros sonoros ni una música escrita. Es proceso para el instrumento porque al tratarse de música callejera, de música popular, no tenían quizás esos conocimientos de los académicos. Para pasar a partituras, lo que tocaban, y quedó reflejado por esos pintores entusiantes del romanticismo que representaban esos cuadros costumbristas. Entonces, a partir de ahí, nosotros estamos intentando ver cómo sonaría ese cuadro de hacer música del pre-framenco, música, lo que se llamaba el cante hondo, o el cante gitano, o el cante antiguo, con esas imágenes, ¿no? Con esas guitarras antiguas, con esas zanfonas, y experimentar a ver cómo podrían haber sonado esos saraos. Sí, señor. La zanfona que tiene curiosidades, incluso alguna contraspresión, a modo así de broma, entre los que son intérpretes de zanfona, dada la dificultad de cómo poder sacarle el mejor partido a la misma, ¿verdad, Emilio? Sí, hay muchos músicos en conciertos que dicen que un zanfonista se pega la mitad del tiempo afinando el instrumento para llevarse la otra mitad de su vida tocando un instrumento desafinado. Esa pequeña broma de que es un instrumento que tiene, al tener tantas piezas, un ajuste tan milimétrico da muchas dificultades. Es por eso que desaparece de las grandes formaciones. Es decir, no vamos a ver una zanfoña en una arquitecta sinfónica, porque no es un instrumento práctico a la hora de decir, venga, vamos allá y vamos a tocar. Todo esto sucede, desde luego, desde el momento de la revolución industrial, donde las prisas ya son las compañeras del ser humano hasta nuestros días y cada día vamos a peor, ¿no? En cada día tenemos más prisa, los conciertos son más cortos, las pruebas de sonido más cortas y uno tiene que ser eficaz en el escenario, ¿no? No te da tiempo a afinar. Es un instrumento que requiere esa pausa, esa paciencia para que suene bonito, ¿no? Seguramente en el barroco lo entendían así y estas personas que tenían todo el tiempo del mundo porque no trabajaban, disfrutaban seguramente del arte de tocar la zanfona. Y que aquí conocemos por esa denominación pero en otros países tienen nombres preciosos, ¿eh? En sus propios idiomas o en idiomas que pertenecen al conjunto del patrimonio cultural español, desde el gallego al catalán, por ejemplo, y también en otros países europeos tienen nombres muy bonitos. Sí, desde Jardigurdi, Viejagú en Francia, la Gironda en Italia, la Lira en la zona de la Europa más oriental, después también la Gaita Zamorana, en Galicia le dicen mucho zanfona, quitando la ñ, o zanfoña, en fin, un instrumento que tiene muchos nombres y desperta la curiosidad porque para empezar, cuando alguien que no lo conoce lo escucha, dice, pero esto suena como una gaita, ¿no? Claro, porque el sistema del instrumento es un conjunto de cuerdas que dan una nota continua y otras que dan una melodía en similitud a lo que hace el roncón de la gaita que da el grave y el punteiro que da la melodía, ¿no? Sin embargo, un instrumento de cuerda pero está todo oculto, ¿no? La rueda está debajo de una cobertura y el teclado está dentro de un cujetín. Entonces la gente se acerca diciendo pero eso cómo funciona, ¿no? Pues a ver que su nombre es la zanfona y la zanfoña y todos los nombres que hemos mencionado y que es el primer capítulo de esta serie de conversaciones que vamos a mantener con Emilio Villalba al frente de Sefardica de la Fundación de Instrumentos Musicales con Historia hoy también presentes en los jardines del Alcázar de Sevilla ahí están presentes con la décima musa que disfrutes mucho del concierto como lo hará la gente no hay entradas localidades agotadas Muchas gracias Os damos la enhorabuena Venga Emilio hablamos en una semana Muchas gracias Igualmente Adiós, chao, chao Y hasta la próxima